¿Sabes? Realmente me gustas. ¿Te refieres a... como amigos? No, de forma deliciosa. ¡Doh, hermano! Pero mira esa cara, bro. Girlfriend definitivamente esperaba que Boyfriend le dijera eso. Nomás una pregunta. Si hay chuletas, entonces también hay delicioso. ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? ¡No mames, hermano! Mira, bro. De puro jugar Friday Night Funky. Quiero ser igualito a él. ¿En serio? ¿Qué le ves a ese tipo? ¡Él me hace reír! Sigo jugando Fortnite solo porque le metí dinero. Yo no suelo jugar mucho Fortnite, bro. Pero si algún día conozco a alguien que dice esto, le voy a enviar este meme. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Oye, preciosona. Si no fueras un producto de mi imaginación, te propondría matrimonio. No, hermano. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jake. Yo también le propondría matrimonio sarvente. ¿Creo que te la ponga? ¡Creo que te la ponga! Dale like a este video y suscríbete a este canal ahora mismo y como por arte de magia podrás ganarle al witty, al triki y al sardi al mismo tiempo. Con los ojos vendados y mientras tus padres te aplauden y dan ánimos en la habitación de al lado. Y hasta le ganarás al compota, güey. Garantizado por mí. ¿Ya lo hiciste? Gente cúpida piensa que soy copia de Friday Night Funkin', el juego. Parpa the Rapper es un juegazo, hermano. Esto es innegable. Yo, le cuento a mi amigo por qué soy muy bueno en el Just Shape and Beats. El niño raro de la calle que escuchó. Ah, pero pónganle balística en hard. Infaltable, hermano. Este tipo de gente nunca falta. Típico. Boyfriend Yolotroll. Si solo conoces a Pico y Triki por Friday Night Funkin', tu opinión no cuenta. El juego del que vienen estos dos son un par de joyitas, hermano. Aunque Triki viene de varias animaciones. Ya te dije que no te voy a decir Oni-chan. En serio, garante quejotazo. Él nunca será Funkin'. Y así fue como empezó la semana uno, bro. Tiene unas canciones bien chingonas. Te como todo, nene. Orinando con mi chico Pico. Qué onda, hermano. Si algún día un amigo me hace esto, definitivamente cogeré su celular y lo meteré en el inodoro. No te pases de lanza. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Es todo un profesional. Respeta. Respeta el flow, hermano. Tienes que respetar al witty. Déjame pensarlo. Nah. Hola. Vengo a advertirte que no te metas con los fans de Friday Night Funkin'. En serio. Muchos están obsesionados con una bomba. Y otros se la quieren meter a un helado napolitano. No mames, hermano. Qué pedo con Néstor. No voy a decir nada al respecto, bro. No quiero que me borren el canal. Acá entre nos. Qué suculenta chuleta. Recuerda que tenemos canal secundario de memes. El link estará ahí abajo en la descripción. Góticas cu**onas. Estoy de acuerdo contigo, pico. Una chuleta. Screamers de Friday Night Funkin' en Roblox. Hermano, necesito saber el nombre de este juego, bro. Me encantaría probarlo. Necesito uno de esos. Y así Sarvente fue profanada. Hasta la m***. No, hermano. Es verdad, bro. Los artistas de los haches de Sarvente. Sin duda alguna han desatado un holocausto. Eres un enfermo, amigo. Mira ese potencial. Ok, hermano. Si entendiste la referencia, ponlo ahí abajo en los comentarios. Te daré un corazón. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Luna. Ve y dile que la amo. Oh, sí, Tiki. Más fuerte. Rayos. No antojen. No, hermano. Pobrecito Ruth, bro. A pesar de que es mi shippeo favorito con Sarvente, esta no la pela. Esto sin duda alguna amerita de una buena F ahí abajo en los comentarios. F en el chat. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas. Y ahora hasta de novias ya quieren andar cuando mejor deberían dedicarse a estudiar. Uh, hermano. No voy a leerlo de abajo porque es una banda, bro. Pero las peleas en esta familia son épicas, bro. Son completamente geniales. Si alguien me dice cómo se llama este cómic, esta misma noche voy a buscarlo para poder leerlo por completo. Sí, señor. Nadie entendería nuestro amor. No mames, Stuart. Lo peor es que la cabeza de ambos tiene la misma forma, bro. ¿Será esto acaso un easter egg de Friday Night Funkin? Me interesaría poder preguntarle al creador. Ay, qué miedo. Yo me voy. Tengo miedo. Lo que compraste. Lo que te dan. No mames, hermano. Este tipo de estafas son muy comunes en las compras en línea. Ay, no es justo. No mames, hermano. Qué galán, boyfriend. Qué galán. Es bellísimo. Solo jugaré porque la chica del parlante es linda. El juego. Muy real, hermano. Yo empecé a jugar este juego por lo mismo. Y ahora me encantan todas las canciones. Qué delicioso. Cheese. Alta referencia a Girlfriend, hermano. Completamente chuleta. Qué delicia. La voy a saborear como no tiene... No me la voy a comer rápido. La voy a saborear como no tiene ni idea. Qué delicia, vato. Únete al servidor de Discord en el cual podrás enviar tus memes o decirme hola. Link en la descripción. Ven, ven. Únete. Hay chuletas, te lo prometo, güey. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, tales como Instagram, Twitter y Facebook. Yo he sido el Zek. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.